Oye, antes de despedirnos quiero decirte que estoy trabajando y muy contento en una nueva plataforma que se llama un nuevo portal de noticias que se llama Comunicante MX, es este. Amigos de Comunicante MX, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México, los abrazo con mucho cariño. Nos quedamos muy impresionados porque son restaurantes muy fuera de serie, nos prometemos una experiencia ahorita que les vamos a compartir en una cueva donde te preparan comida. La ciudad de España, el 25, el momento más, ahí en pantalla, el teléfono, si usted desea hacer alguna llamada, no se me desesperen, ya tenemos. Un ruido de la galaxia y también los deliciosos tacos, cocteles y ahorita pues aquí en Mariscos La Carreta con buen sazón. A uno de los municipios de Baja California que lo tiene todo. Playas, ecoturismo, diversión, música, deportes, gastronomía y sobre todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Órale! Ahí estoy en Comunicante MX Para mí es un gustazo Para este portal de noticias Un canal completo De noticias, Comunicante MX Ahí nos encontramos Ojalá se puedan suscribir al canal Ojalá lo puedan ver y se la van a pasar bien Amiga, ya nos vamos Sí, amigo, hasta mañana Nos encontramos en MLC Radio Con el genio Lucas En breves instantes, al ratito En Sale el Sol y después de primera mano Y por supuesto en Comunicante MX, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!